Decía que sin mí estaba perdida y el amor nunca se terminaría Cada noche me decía Decía instalada en mi vida que amaba esas cosas que yo era y de tanto repetir el dolor le creía Respiraba de mi aliento y era toda mi alegría Era el sol para mi sombra, era mi melancolía Decía que jamás me dejaría Y lloré a esa mujer cuando se iba dejando en mis olvidos las promesas ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? Decía con sus ojos de averida cabalgando en mis noches sus deseos que me amaba sin medida Decía adueñada de mis días Celosa de mis libros, mis amigos que esto era para siempre Me decía Me decía Respiraba de mi aliento y era toda mi alegría Era el sol para mis sombras Era mi melancolía Decía que jamás me dejaría Y lloré a esa mujer cuando se iba Y lloré a esa mujer cuando se iba Dejando en mis oídos las promesas ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? Respiraba de mi aliento y era toda mi alegría Era el sol para mis sombras Era mi melancolía Decía que jamás me dejaría Y lloré a esa mujer cuando se iba Dejando en mis oídos las promesas ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? Gracias por ver el video.